A ver Fidel Javier Rodríguez Querido alcalde Oye alcalde Ay, más allá de Montería Más allá de Montería Entonces que de ese viello pueblito No olvido el día que ese pueblito visité Yo me refiero al pueblo de Caimito No olvido el día que ese pueblito visité Yo me refiero al pueblo de Caimito Mata de caña es un bello porro Mata de caña es un bello porro Que tiene todo el sabor costeño Porque su nota todos sentimos Porque su nota todos sentimos Esa alegría de nuestro folklor Música La melodía de este bello porro Está adornada con estos versos Música Y así se canta en la costa alegre Y así se canta en la costa alegre Tanto de la alma y el corazón Música Oye Oye Pedro Vigo Música En un rinconcito de nuestra costa Y un caserío Música En mata de caña Que queda allá a la orilla del río En un rinconcito de nuestra costa Y un caserío Uy En mata de caña Que queda allá a la orilla del río Arturo Arturo García Arturo Arturo García Es un hombre botagoso Coloma Coloma Es el rey de la alegría Es el rey de la alegría De un sentir maravilloso Música En ovejas y en San Juan En ovejas y en San Juan Lo llaman el sábado Música Si se deja el corazón Don Arturo es el primero Música Oye Oye Emiliano Mi compadre Luchín Música 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 Ese burrito sabroso Para recordar la sabana Música